Se está presentando un conjunto de obras que fueron expuestas en Buenos Aires. Nosotros formamos parte del taller de mosaico artístico de la Universidad Nacional de Río Cuarto y fuimos invitados por el grupo Musibar de Buenos Aires para participar de un encuentro, un festival internacional de mosaico. Veinte de las alumnas participamos haciendo un mosaico colectivo en donde entre todas hicimos el mosaico Desenterrando Voces que representa un telar aborigen. Pero bueno, la consigna era que las veinte mosaiquistas teníamos que también participar de manera individual presentando una obra en pequeño formato que representara algún concepto. Entonces, bueno, todas participamos de esa obra de veinte por treinta, son obras pequeñas y fueron seleccionadas de esas veinte cinco obras que también fueron expuestas en Buenos Aires en este festival. Comentanos en cuanto a las características de tu obra, el nombre y bueno, también la premiación que ha tenido. Sí, mi obra se llama La Grieta, es una obra en técnica mixta que está hecha sobre un soporte en MDF y que tiene, en realidad, los materiales que tiene la obra son materiales que fueron extraídos de obras en construcción, en basurales, son todos materiales reciclados, como por ejemplo tiene bizcochos cerámicos, ladrillos de construcción, tiene un herraje antiguo, bueno, y además tiene venecitas incorporadas, que es lo que tiene, digamos, de material comprado, si se quiere decir de esa manera. Bueno, el tema realmente es un tema que me preocupa, pienso que es un tema actual, debido a mi trabajo, que yo soy docente de una escuela de condiciones vulnerables, a la orilla del río, entonces, bueno, en donde La Grieta se visibiliza bastante. ¡Gracias!